Entérate quién es la manzana de la discordia en el problema que tiene José Luis Rodríguez junto a las hermanas Morillo. Te lo contamos todo y más hoy en Famous Close-Up. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la parándula en México. El día de hoy te traemos un tema que ha sido tan pero tan controversial en las redes sociales y es acerca de una de las familias favoritas de la parándula internacional. Hablaremos de ese galán de los noventas, el Puma José Luis Rodríguez. El mismo que hace una semana salió abiertamente dando una entrevista a Ventaneando donde le preguntaron acerca de qué sucedía con su familia, es decir, con Carolina Pérez y también con las hermanas Morillo que hemos visto actuar en diferentes telenovelas mayameras. Este pues tuvo una respuesta un poco fría al momento que le dijeron que qué pasaría si él se muere mañana y no les habla o no hay una reconciliación con Liliana y Lilibet Morillo. Él simplemente dijo que nada, o sea, las vería en el cielo y con esto se echó una carcajada. Pero esto le causó mucha molestia al público dado que no conocían la verdadera razón por la cual éste se había distanciado de su familia, de su primera familia, la cual hizo con Nila Morillo. Este, sin embargo, habló de que él no estaría muy contento ya que las hermanitas Morillo pues se encargaron de hacerle la vida muy difícil a la hija menor de José Luis Rodríguez. La hija menor de José Luis Rodríguez pues se llama nada más y nada menos Génesis Rodríguez. Ella actualmente vive en los Estados Unidos, tiene 33 años y nada más y nada menos estaría protagonizando películas en Hollywood. Génesis Rodríguez desde hace algún tiempo la hemos visto debutando en la pantalla chica donde hizo telenovelas como Doña Bárbara en Colombia y también uno de los principales papeles que hizo fue como la hija de Gaby Spanik en el 2007. Esta niña definitivamente, bueno, niña de 33 años, definitivamente ha tenido una larga trayectoria en todo el mundo del espectáculo. Quizás esta sea la razón por la cual pues las hermanas Morillos no han estado muy contentas ya que ellas no han tenido papeles más que secundarios o incluso en algunas novelas como de extra. Mientras que su hermanita pequeña de 33 años pues estaría próxima a estrenar una película llamada Century Raid, la cual se estrenará en Los Ángeles el próximo 28 de agosto donde ella es la protagonista nada más y nada menos de este proyecto internacional. Evidentemente esto es una noticia que nos impacta a más de uno y una de las cosas que nos enteramos acerca de este fabuloso proyecto es que para que ella pudiera encontrar el papel protagónico pues la sometieron a una dura dieta por la cual estuvo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo todos sus esfuerzos pues tienen su recompensa y actualmente pues ella está brillando no solamente en las pantallas pequeñas sino en los cines internacionales. Definitivamente esto será otro punto de controversia para esta familia. Dado que Puma José Luis Rodríguez pues él mismo nos contó que su esposa Carolina Pérez en muchas ocasiones intentó unir a ambas familias. Es decir, les abrió las puertas a las hermanas Morillo para que fueran a su casa. Compartieron con Génesis Rodríguez sin embargo la respuesta de estas hermanas hacia Génesis Rodríguez pues fue básicamente en son de ataque una relación totalmente en contra. Y lamentablemente pues José Luis Rodríguez dijo que son sangre de su sangre pero hasta que las hijas de Lila Morillo no entiendan de que él simplemente es como una familia nueva tiene una esposa a la cual ama y tiene una reinvención muy sólida pues hasta que ellas no entiendan esta situación lamentablemente para él la relación seguirá totalmente quebrantada. Incluso les mandó un mensaje bastante controversial tanto a Lilibet como a la otra diciéndole que él no quería que fueran como ellas piensan que él quiere que sean ni que mucho menos quiere la explosión emocional que ellas terminan haciendo públicamente. Lamentablemente amigos pues estas mujeres ya pasan los 50 años mientras que Génesis apenas tiene 33 años y demuestra un comportamiento mucho más maduro que Liliana y Lilibet. Me encantaría saber qué opinas acá abajo en los comentarios después de que dejes tu like y tu suscripción.